Fundación AgroLíbano y HOI, trabajando de la mano, estamos este año con la implementación de la Segunda Brigada Comunitaria, a través de misiones de voluntariado estadounidense que junto a las comunidades y el equipo técnico de nuestra fundación, realizan mejoras a viviendas de las familias en condición de vulnerabilidad. Esta semana tenemos aquí en San Agustín a la misión Global Health Family, que junto a la comunidad está construyendo letrinas, pisos saludables para 11 familias. Estas mejoras se complementan con procesos educativos que realizan Fundación AgroLíbano para promover hábitos saludables en el marco del programa Familias Saludables. Además, esta brigada desarrolla también un componente de educación espiritual con las familias beneficiadas y la niñez, contribuyendo también al crecimiento personal y a una cultura de paz. Con estas acciones contribuimos a los ODS 1, 3, 6 y 17. Nuestra misión es de engañar a la gente. Su misión es de juntarse con las personas. En la misión de crecer a otros en el mundo. Con una sola misión de acercarse a otros y hablarles en el mundo. La Fundación, como venimos bajo su liderazgo y su dirección, nosotros estamos dirigidos por la Fundación AgroLíbano para servir a las comunidades para poder servir a esas comunidades y generar un crecimiento en ellas. Hemos realizado con Fundación AgroLíbano y con los hermanos norteamericanos de HOI y que han venido toda esta semana aquí a trabajar con nosotros. Los sentimos contentos ya que con estas letrinas y estos pisos van a ver menos enfermedades en nuestra comunidad.